Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Sergio López de la Cerda, informó que el 60% de las prendas que se venden en el país son comercializadas ilegalmente. Exigió a las autoridades el compromiso para combatir este delito. El comité organizador de la Móvil Summit México reveló que los mexicanos son los que más consumen videos a través del teléfono móvil. Informó que el 97% lo ocupa para conectarse a las redes sociales. Señaló que solo el 5.3% paga por su conexión a Internet y el restante usa Wi-Fi. Los panaderos del país vislumbran un panorama difícil en el futuro. El incremento al ISR y la homologación al IVA en las fronteras prevista en la reforma hacendaria disminuiría las ventas por el golpe al poder adquisitivo del consumidor. La Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos Usados reveló que 39% de los vendedores del sector cerraron sus operaciones. Esto por el aumento en la inseguridad y la competencia desleal por la importación de vehículos chatarra. Tip financiero Es necesario prepararse para el retiro con anticipación. Mientras más temprano empiece a ahorrar, menos deberá invertir al final de su carrera para juntar el dinero que necesita para jubilarse. Con información de Manuel Padilla. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.